No más soledad ¿Cómo he llegado a esta soledad? Que yo nunca busqué tanta soledad ¿Cómo he llegado a esta soledad? Ayúdame a salir de esta soledad Oh, ayúdame ya ya Oh, ayúdame ya ya Oh, ayúdame ya ya Soledad ¿Cómo he llegado a esta soledad? Que me tiene encerrado tanta soledad ¿Cómo he llegado a esta soledad? Nunca quise caer en esta soledad Oh, ayúdame ya ya Oh, ayúdame ya ya Oh, ayúdame ya ya Soledad 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 Que ningún hombre es una isla Nadie debe estar solo, no Yo no busco la soledad Se lo digo a mi gente y se lo digo de verdad Busca tu camino y encuentra la paz Pero si lo haces solo no lo conseguirás Guay, 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 soledad no más Guay, 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 quiero gente a mi lado Guay, 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 solo estoy agobiado Guay, 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 guay Escucha lo que dice la gente de ya está Siempre necesitas a alguien para conversar Alguien para hablar y alguien con quien estar Y alguien para amar Que yo no quiero verte solo He visto a solitarios volverse locos Y he visto a otros quedarse mongolos Por estar solos Todo el día fumando otro colo Sin parar de darle vueltas al polo He sido claro en mi discurso Espera que sí En tu comunicación está el futuro No tienes todo a tomar por el culo La soledad es algo muy duro Oh, ayúdame, ya ya Ayúdame, ya ya Oh, ayúdame, ya ya Ayúdame, ya ya Oh, ayúdame, ya ya Soledad Soledad Oh, ayúdame, ya ya Oh, ayúdame, ya ya Oh, ayúdame ya, 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 soledad Soledad No más soledad, no más soledad No más soledad, no más soledad ¡Fuego, fuego!